Rey de Reyes y Señor, Aleluya La Palabra de Dios dice en el Salmo 112, Versos 2 y 3 Grandes son las obras de Jehová, buscadas por todos los que las quieren Gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre Honoradora de Sion, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas Honoradora de Sion, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas Sobre los montes y collados andiamados ayer Grande es su hermosura y al estar en su presencia Gozoso lanzaré, al Señor alabaré Honoradora de Sion, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas Honoradora de Sion, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas Sobre los montes y collados andiamados ayer Grande es su hermosura y al estar en su presencia Gozoso lanzaré, al Señor alabaré Honoradora de Sion, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas Honoradora de Sion, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas Sobre los montes y collados andiamados ayer Sobre los montes y collados andiamados ayer Grande es su hermosura y al estar en su presencia Gozoso lanzaré, al Señor alabaré Honoradora de Sion, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas Honoradora de Sion, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas Sobre los montes y collados andiamados ayer Grande es su hermosura y al estar en su presencia Gozoso lanzaré, al Señor alabaré Honoradora de Sion, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas Honoradora de Sion, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas Grandes son, grandes son sus maravillas Grandes son sus maravillas Grande es Jehová, digno, digno de alabar Él es grande, grande es Jehová, digno, digno de alabar Él es digno, digno de alabar Nuestro Dios es digno, digno de alabar Tú eres grande Jehová, grandes son sus maravillas Los hombres, conmigo Tú eres grande Jehová, mujeres Grandes son sus maravillas Grande es Jehová, digno, digno de alabar Oh Grande es Jehová, digno, digno de alabar River 언ises, digno, digno, digno de alabar Cuando Dios es digno, digno de alabar Los hombres, mi amor . Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre. Amén.